El propietario del copyright ha licenciado el filme, incluyendo su banda sonora, contenido en este videocasete sólo para su uso doméstico. Todos los demás derechos quedan reservados. Cualquier copia, edición, adición o reducción, corrección, exhibición, alquiler, intercambio, contrato, préstamo, difusión, proyección simultánea en vídeos comunitarios u otras colectividades y o emisión de exhibiciones públicas de este videocasete o de alguna parte del mismo sin autorización expresa, están terminantemente prohibidos y la realización de cualquiera de esas actividades haría incurrir en responsabilidades legales y podría dar lugar a actuaciones penales.